La prioridad de la gestión sin límites que lidera el alcalde Rafael Lacaba es atender al pueblo porteño con políticas sociales eficientes. Por eso, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, trimestralmente se entregan mil ayudas económicas a personas con discapacidad, adulto mayor y extrema pobreza a través del programa Ayudas de Gracias. Durante el último donativo, los porteños manifestaron su agradecimiento con el mandatario local por este aporte. Pero sí es algo que a uno le sirve de algo, por lo menos, para uno comprar algo, una medicinita, algo. Y estoy muy agradecido de este alcalde. Estamos agradecidos de nuestro alcalde Rafael Lacaba por esa ayuda que nos está dando a todos los discapacitados y a las personas mayores de edad. La revolución llegó para quedarse en Puerto Cabello. Estas acciones ofrecen mejor calidad de vida y mayor suma de felicidad al colectivo. Un trabajo mancomunado entre gobierno nacional, regional y local.